Disculpe terminas Disculpe estamos con un cuchillo Con tu boca me espirá ¿Colpe con un cuchillo? No�� tú No, no, no! Soy un cuchillo No, ni me gusta A ver qué son las mentiras No, 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 ni nunca No, 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 no. Y si es que te acuerdas No vamos a buscar No me gusta ¡Más mal, más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! A ver si es que le montan, le parece un acenero, pero ya está. ¡Uh! ¡Oh, crazy! 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 Y se que quiero un mal detundo. Ahora este es que quiero ponerse entido. Si una Frau tuyo vídeo se encontraron con a la� Y yo no soy a esta hora I'm open! La Dona, yo no soy a esta hora I'm open! La Dona, yo no soy... ¡Oh, qué tal! ¡Ya se recibe en el listos! La Banda del Carro 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 La Banda del Carro